¡Muy buenas chavales! Esta mañana teníamos que dar la noticia del trágico adiós de Eduardo Gómez y erais muchos los que estáis preguntando que qué había pasado, que qué había sucedido, ¿no? Como una persona de 68 años podía irse así sin más. La verdad es que la gente no sabía lo que pasaba, la prensa, los medios desconocían completamente lo que le pasaba a Eduardo Gómez. Tenía un mal de garganta del que se llevaba tratando años y del que el propio Eduardo y su familia decidieron no decir nada para no preocupar a nadie, ¿no? Para seguir trabajando y haciendo vida normal. Algo así como Arturo Fernández y yo creo que es otro claro ejemplo de una persona profesional que está ahí trabajando sin parar por muchas cosas malas que te sucedan y que es todo un ejemplo. Sobre todo con lo que hay que quedarse, creo, es con el ejemplo de superación que han dado a todas las personas que están ahora mismo pasando por los mismos momentos que Eduardo Gómez o que Arturo Fernández en su momento, ¿no? Así que solo nos queda dar un fuerte abrazo a la familia, mucha fuerza, ¿no? Y señores, la vida es así supongo. Comentar qué os parece Eduardo Gómez, qué os parece su obra que ha dejado. Dale like al vídeo, compartid el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Gracias.